Si no, se burlaba de los comentarios que veía en el diario cuando yo tocaba, diciendo, oh, así, ah, parece ser, como le dije, el legato, ah, habían ponderado el legato de Beethoven, así, así, sí, sí. No, y lo que hacía es escribir siempre. No hay que olvidarse, no hay que creer que el público es sordo, no hay que pensar que el público es sordo, y uno tenía que escribir, así, sí. Siempre, se necesitan siempre cocineras, como en el estudio de Liszt, ay, bendito sea Dios, al fin, al fin, yo había comprendido lo que él quería, yo no estaba en lápiz, pero eso después lo pasé a tinta, está bien escrito, no, no, siempre yo he aceptado la, cómo no le iba a aceptar lo que él decía.